Estela Roval Gracias y hasta siempre Quiere, quiéreme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiere, quiéreme siempre Dame, dame tu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre, love me Quiere, quiéreme siempre Love me forever Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Quiere, quiéreme siempre Dame, dame tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venga, baila, niña Dame, dame tu amor Siempre, quiéreme siempre Chile, siempre un poquito Como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiéreme siempre Dame tu amor Amar Gracias Chile y gracias Saberita Amar 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 Gracias por ver el video.